Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez acreditaste que por ti, o que por tu culpa eu parti, não foste tú. Por eso y más perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Si fui yo lo sé, por eso y más perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte a mí, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra más, no más besos a la alba. Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sin una sola palabra más. Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. La voz de Rosana, si Dios me quita la vida. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Esto es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Y si Dios me quita la vida antes que a ti. El concierto se llamó No sé si es Baires o Madrid. Fue de Fito Páez. La canción es Pétalo de Sal al lado de Marlango. Furioso pétalo de sal. La misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus aviones. Yo te entiendo bien, es como aholarle a la pared. Y tú podrías darme fe. Cállate un cantante con hallazgo. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Y es un sueño que ayer pareció tan extraño. Así es sí, no sé si en el mismo bar que ayer parecí. Y no se sabe si no sé si no se habe. Y no se sabe si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus adiós Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas En el vecindario Algo tiene estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Nos vamos a Madrid Recuerdo del dueto de Pedro Javier Hermosilla Y Antonio Orozco Camino de Madrid Abrazo es el aire que hace Que se infle el alma Pero mi cuerpo es pequeño Y no cabe tanto Como que es una mentira Que no miente nunca Es una mentira Porque no hay una boca como la tuya La lágrima que te sale La guardaría Para que no tuvieras penas Y usaras siempre la misma Te quiero abrazar de noche Por si de día No puedes estar conmigo Y con todo no me conformaría Me acuerdo de ti Camino de Madrid Las cuatro gotas De un otoño que recién llegó Sacó la ropa de sus maletas Y se instaló Y llegaste tú Y llenaste de luz Las rejas viejas de la barra Alta de mi balcón Y a tiempo que no iluminaba Mi habitación Y a casa donde nací Y a casa donde nací La lágrima que te sale La guardaría Para que no tuvieras penas Y usaras siempre la misma Te quiero abrazar de noche Por si de día No puedes estar conmigo Y con todo no me conformaría Me acuerdo de ti Camino de Madrid Las cuatro gotas De un otoño que recién llegó Sacó la ropa de sus maletas Y se instaló Y llegaste tú Y llegaste tú La reja viejas de la barra Alta de mi balcón Y a tiempo que no iluminaba Mi habitación Y me acuerdo de ti Y vino de vino Y vino de Madrid Las cuatro gotas De un otoño Y vino de Madrid Y las cuatro gotas De un otoño que recién llegó Alta de mi balcón Y a tiempo que no iluminaba Alta de mi balcón Y a tiempo que no iluminaba Y a tiempo que no iluminaba Segunda parte de tres Con Pedro Guerra y Pebe La Barbería del Sur y Rosa Cedrón La Zamba para Olvidar de Mercedes Sosa Diego Torres y Facundo Ramírez Pablo Alborán y Carmiño Adú Rosana, Fito Páez y López Marlango Cerrando con Pedro Javier Hermosilla Y Antonio Orozco Mañana el tercer programa Deseable Español en Pico Roner Buenas noches